¿Cuándo el tiempo? ¡Frost, de Kellogg's! Vamos a intentarlo, a ver si le arranco el cráneo. ¡Venga! A mí me vas a enseñar a hacer spots, máquina. ¡Vircula! ¿Un tambor? ¡Espera! ¿Van a sacar un Resident Evil 4, o no? ¡Buah! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Gagardo, eh! ¡Cin Evil 4 ya existe! Sí, pero el... ¡Tengo uno aquí! ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Esto no es dragón! Bueno, antes se vaya a pagar la... ¡Bong! ¡Cuidado, Nico! ¡Hay uno ahí arriba! ¡Te lo puedo dronear! Vale, te digo, pues... Te voy a desavanzar hasta... ¡Hay uno por abajo, eh! ¡Hay uno por abajo! Karaoke está limpio, ¿vale? Métete corriendo a Karaoke. Yo veo uno por la espalda, Nico. Solo uno en punto. Solo uno en punto. ¡Ay, que le tengo yo aquí! ¡Me cago en la puta! ¡Qué tío, que me he liado! Está ahí a la derecha, Nico. ¡Cago en Dios! Pero no ha aparecido ese pavo. Increíble, bro. Increíble. Te estoy viendo, tío. ¿Qué acabas de ver? Esta killer. Esta me la guardo, tío. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Ha sonado carne, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso era. Me... 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 Nada. Me... 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 Cuidado al abrir, gane. Vuelta, a mitad de vida te sale. Si no, cubriendo escáneros, lo que irá. Ay, que estoy muteado, tío. ¿Quieres una derecha? Pa' uno se va a mover de ahí, tú. Hija de puta. No vale que soy todo bueno, tío, porque si no... ¿Se está cubriendo o no? Mira la de la derecha. Está en punto, está en punto, ¿no? No. De fusing. No de fusing, detrás de la mesa. Ay, ay. Ay, dios mío. Encima se va a ver toda la manqueada. Ah, que le he fallado. Yo creí que le estaba dando. No, no. Lo estaba dando. Yo creo que le estoy dando, ¿no? Yo creo que es la skin. Será el pin. No, será el pin. Ya me he roto. Ya, tío. No. Es que no le he quitado ni vida. En la puerta. No ha abierto, eh. Va. Ay. Qué bueno. Tienes ahí a uno en patio. Tío. No, y ya mete también. Ay. Claro, es que yo no esté... Sigue aquí en la ventana todo el rato. Ya, tío. Que se coja otra gente, pero... Se va a hacer esto con el jackal, que es lo del maestro. Que es el que está entrando por la otra punta. Pero se da igual. Si yo me he encontrado un pavo de espaldas, le he vacío a todo el carrado y no le he hecho nada. You have one on Garden. Ok. Esta mierda es infumable. Battle pass que viene. Ya verás que mojón. A ver. Pero así viene a jugar esto. Quiero más carro. Quiero más carro. Ibanito al... Iván. Quiero más carro. ¿Qué? Jackal va a entrar por abajo, desde la otra punta. Podéis mirar la cámara de donde... El main. Aquí muerto. Espera. No está malta. Vaya. Justo la han roto. No está mal. Buena entrada, Gon. Qué menuda, pero... Eh, sí, sí. Tambor, ¿no? Creo. Sí, Gon. Hay cámaras llevadas aquí, eh. Jackal está vivo. ¿No? Sí, ya lo ves. Ya no. Está aquí, está aquí en pin 4. Por el pin 4. Mira, está holeando, eh. Sí. No sé si están guapos, eh. No sé si están guapos, eh. Joder, quiero más carro Mira, mira, mira Madre mía Es que luego lo contaré por ahí Y me tomarán por loco No, claro Hay uno por abajo droneando Ah, vale Digo, ¿qué cojones? Es mi escopeta Eh, drones ahí Estoy rayado, tío Es que como el otro día con Nico nos pasó algo parecido Aquí en este mapa Ahí no es el Cursal Bridge Qué juego más rariste ¿Y el Jäger? Abajo, abajo Vale Digo, si eso sube la escalera Ah, ya le veo Está en... Era nomad, Nico ¿Lo sabes? Sí, sí, era nomad Ah, entonces puedo bajar Hay uno aquí Cuidado, maestro Lo tienes al lado Me mata a mí Vale, igual Vale, está aquí Entra Un tiro a 200 No sé cuánto hay que darle Me voy a liar al hecho La nomad Madre mía Madre mía, el delay Ya vete con la side Ay, que está muerto He disparado muerto Es que esto debería estar reforzado Se nos ha olvidado poner esto reforzado Hola Hombre Me mata, tío Normal, se espera es marísimo Han entrado por arriba Está brichando ahí, seguro Vale, la ha matado, la ha matado No abre, ni Me maté un puto cadáver, bro Voy ¿Dónde estás? Ahí va, casi me matan Yendo para allá Cuidado, que no dropeemos Que vamos 4-2 ¿Qué haces aquí tirado, tío? Me dispara donde es de karaoke Escaleras de karaoke Mándole StarCraft para Fran Es verdad Ahí estamos ¿Dónde he jugado unos partidones de StarCraft? Pero, partidones ¿Dónde están? Creo que están que ahí se acree uno A ver si me baja el pin ¿Y el otro? A los dos, creo que a los dos Es posible Sí, ¿no? Pero como escucho los pasos No creo que sean 3 piernas No vale que era el capo ¿Me va a bajar el pin ya o no? Derecha, derecha, creo Muestro Creo, ¿eh? Sí, sí Pero, tío Destruya mi levetas, punto Está muy, muy low, tío Este me ha matado Hay Capcans puestos Sí, pero ya está Y Candy se tiene que hacer su kill Así Hay cámaras, tío Mira por aquí Pink 2 Pink 4 Mira que mira más cochina Para que no le den en la cabeza Sí, sí Maestro no No te veo, maestro Maestro es mío Déjamelo Espera Espero que pase Si Es que Jeje Que risa me da Toma, toma Toma, toma Tío Qué combo Qué combo Cuadrado, cuadrado, X Y triángulo No te veo, más 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 No te veo, más